1968, no se olvida, testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México. Y luego llegaron los tanques y yo me subí a un camión del Politécnico e iba arriba y atrás del camión del Politécnico un tanque venía golpeándolo, golpeándolo por la parte trasera del camión y venía asomado por encima del tanque un soldado que traía una pistola en la mano y sentí como me apuntaba y hasta casi le dije no me mates. En ese momento que veníamos saliendo por la calle de Madero, de un edificio arrojaron un garrafón de vidrio de agua electropura que cayó sobre el tanque entre este individuo que me estaba apuntando y yo y eso me dio oportunidad de bajarme corriendo del camión y empezar a correr por las banquetas de la calle. Escuchamos el testimonio de Horacio Caballero Silva, estudiante en 1968 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Escuchamos el testimonio de Horacio Caballero Silva. Escuchamos el testimonio de Horacio Caballero Silva.